Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y bueno, vamos a ver si conseguimos finiquitar este representante de la selección española, ¿vale? A ver si podemos deshacernos de él ya, tenemos 100.000 GPs, entonces hasta lo que llegue, o sea, mi intención es no reventarlo, los tengo así marcados, ¿vale? Objetivos, ¿vale? Si sale Diego Costa en este Ball Opening, Thiago Alcántara, Rodrigo y Kepa y Yago Aspas, de esos 5 y de esos 10, por lo menos Thiago Alcántara y Diego Costa salen junto con Yago Aspas, yo me doy por satisfecho, seguramente no le tiraría más, así que bueno, a ver chicos, deseadme suerte, a ver si vamos a los 150 likes y vamos a hacer tiradas hasta que, vamos, o sea, estaría precioso que con esos 100.000 finiquitáramos los 10.000 GPs, los 5, o sea, los 5 que queremos, o por lo menos, solo pido dos bolas negras de ellos, así que bueno, vamos a ver qué pasa y hablaremos un poquito de los jugadores también cuando vayamos sacando los jugadores y tal, me gusta, hay Valenciaga, jugadores así, pues no me interesan tanto como para tener, es más que nada tener los de los convocados por la selección española, así que vamos a darle a ver si hay una bolita negra, bueno, dorada, puede ser Yago Aspas, es de lo que quizás menos, Fernando Torres puede ser que sea, no, Yago Aspas, bien, perfecto, bien, 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 vale, el primero de los objetivos, vale, Yago Aspas, jugador que ahora mismo está en la selección española, esta que se ha hecho una temporada, un temporadón, una temporada increíble, tiene un montón de habilidades, tengo muchísimas ganas de probarlo, velocidad 80 y fuerza explosiva 86 y finalización 84, un jugador que es prácticamente, podría ser bola negra, eh, con la cantidad de habilidades que tiene, tengo muchas ganas de probarlo, la verdad que esto no es Sevilla, y me dio mucha pena que no pudiese triunfar en el Sevilla porque yo le hubiera dado más oportunidades, la verdad que no le dieron mucha cancha y me hubiera gustado, pero no podemos hacer nada y estoy muy contento de que, de que al menos en el Celta, pues esté triunfando, vale, 19,9 bola dorada, así que bueno, vamos a ello, a ver si sacamos, eh, lo que os digo, Diego Costa, por favor, y Tiago Alcántara, me gustaría los dos, por tema selección, por poder jugar un partido con la roja, que me gustaría hacerlo y tal, e intentar hacer un poco con varias selecciones si es posible, porque es complicado, tengo intención de ir a por la selección francesa seguro y la belga, así que bueno, iremos viendo, vamos a darle por aquí, a ver, de momento la verdad que con la cantidad de GPs que estamos gastando, no están saliendo las bolas negras que, que estábamos buscando, así que bueno, vamos a ver quién es, eh, bueno, pues Cristian Tello lo utilizaremos para farmear, no, no es mi intención quedármelo, la verdad que no es mal jugador como extremo derecho, cañonero y bicicleta, ya veis, fuerza explosiva 88, velocidad 87, rato 82, la verdad que en el Betis está haciendo una muy buena campaña, un, un jugador que bajo mi punto de vista, eh, 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 la verdad que esta temporada, esta temporada lo ha hecho muy bien, esta campaña, pero sí que es verdad que le ha faltado continuidad durante su carrera, y bueno, para el Barcelona la verdad que es un jugador muy, muy explosivo, muy vertical y me parece un jugador muy interesante y muy a tener en cuenta, así que bueno, veremos a ver qué, qué es lo que le depara estas próximas temporadas y si triunfa y pega el salto que se espera de él, ¿no? así que bueno, en la selección no está, eh, pero quizás en un futuro lo esté, así que bueno chicos, venga va, una bolita negra a ver si se nos cae y sobre todo priorizamos Diego Costa, me gustaría mucho tenerlo y probarlo, creo que es un muy buen jugador en PES y en la realidad también, obviamente, así que bueno, venga, dame una bola negra ya, vale, pues dorada, venga, se nos están atascando las bolas negras, no conseguimos ni el bug, así que me da la sensación a mí que lo vamos a tener que acabar reventando, si en 9 veo que no podemos, guardamos para hacer un último ball opening, bueno, Gabi me gusta, la verdad, o sea, Gabi es de los jugadores que me hubiera quedado, lo que pasa es que ya sabéis que los huecos son muy importantes y estoy sufriendo mucho de huecos, así que voy a ir empezando a despedir jugadores que aunque me gusten no estén en estos representantes porque es que no me queda otra, así que bueno, Gabi, jugador que ya hable de él, eh, bueno, vamos a ver un poquito ya que es bola dorada, ya vemos que tiene habilidades, eh, amado por detrás y giro, pase en profundidad, capitanía, obviamente, y espíritu de lucha, capitán del Atlético de Madrid, 34 años y un jugador muy sólido, muy, que da mucho, mucha personalidad a, al Atlético de Madrid, la verdad, y que bueno, a pesar de su edad, digamos, es un jugador que rinde muy bien en el campo, aunque se nota ya la edad un poco para, para un jugador de, de, de su nivel, pero, la verdad que a mí me hubiera gustado mucho verlo en, en la, en la roja, ¿no?, un poco, pero, en la selección española, pero no ha podido ser, así que bueno, eh, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, no sé, se me está atragantando mucho, tenemos muchísimas bolas negras y es que nos ha salido de todo lo que hemos tirado de momento solo una, así que me da bastante pena, eh, vamos a intentar darle por aquí, a ver si sacamos nuestra primera bola negra del ball opening, nada, pues, plat, plateada, perfecto, muchas gracias, no hace ni bug, ni nada, muy bien, pues, vamos a tener que acabar reventándolo, y, bien, coque, perfecto, sin cara ni nada, pues, del levante, español, lateral derecho, 78 de media, pues, ¿qué le vamos a hacer?, eh, aquí se tiene la foto, si no me lo hubiese quedado, porque es un jugador para mi sentimiento, aunque en PES creo que es bastante justo, eh, no quería hacer esto, eh, es bastante justo, pasa el primer toque a mago por detrás, hijito, pero ya veis que fuerza explosiva, velocidad y resistencia son, son sus únicos puntos fuertes, lo demás baja del 76, así que bueno, lo añadimos a miembros MyClub, no estoy contento, eh, no estoy nada contento, porque ya veis que, no sé, un 41% de bola negra y de momento no ha salido nada, eh, me planteo seriamente si nos sale de las dos bolas negras, y salen de lo que nos queda, dos bolas negras, y uno de ellos es Diego Costa y el otro, Tiago, yo creo que me plantaría, me daría pena no pillar a Rodrigo Moreno, pero, pero bueno, al no ser 100% titular, pues, podríamos, eh, suprimirlo, digamos, ya veis la cantidad de bolas negras que tenemos ahí, venga, por favor, buguéate, gracias, gracias por buguearte, gracias por buguearte, hombre, venga, dame, Tiago, a Diego Costa, va, venga, no le des tantas vueltas a la bola negra, hombre, venga, por favor, no pinta, Bueno, pues es Fabregas, sí, no, a ver, que tampoco, o sea, quiero decir, contento, eh, es, es que jugador muy importante de la selección, ahora ya no tiene tanta relevancia, la verdad que es, bueno, 30 años, pero yo creo que su nivel futbolístico ha bajado bastante, aunque con la edad que tiene podría ser, pero creo que no le, no le va muy bien el estilo de juego quizás del Chelsea, no ha tenido mucha suerte con los entrenadores, estuvo con Mourinho, no acabó de, y sí que tiene muchas habilidades y es muy bueno, ya lo veis, o sea, Ser Fabregas mola mucho, nos lo quedaremos, ¿no? Pero, pero no era la idea, así que bueno, igualmente, si nos quedan 50.000 GPs, vamos a intentarlo, si no, pues yo que sé, es que me daría mucha rabia, eh, me la estoy jugando porque Estaba planteándome tirarlo todo de golpe o intentar a ver si sale, pues, para darle también emoción al ball opening, porque si lo traemos para reventarlo y tal, el objetivo no, no es guay, entonces me alegraré mucho si me sale lo que quiero Nos ha bajado un poquito el porcentaje de bola negra, así que bueno, a ver si seguimos bugueándolo Creo que sí que se ha bugueado, bien, 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 otro bug, bien, 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 otro bug, no me fastidies Si, ¿no? Vale, vale, venga chicos, otro bug, venga, va, vamos a reventarte los bugs ahora Venga, va, Diego Costa, please, o te hago el cántara, no pinta No pinta Bueno, vale, no, que, a ver, resoplo porque, bueno, Javi Martínez mola mucho, pero libre porque es del Bayern de Múnich 29 años, un defensa central, incluso ha jugado en posiciones del medio del campo Eh, un jugador que es muy sólido también, un jugador con mucha experiencia Defensa, cabeza, recuperación de balón, contacto físico tiene muy bueno, pase en profundidad, delantero atrasado Delantero atrasado ponía, ¿no? Delantero atrasado, sí, la verdad que es un muy buen jugador Nos han salido dos bolas negras que no son las que queríamos De momento no estamos teniendo fortuna con los objetivos que tenía yo para este bowl opening Pero bueno, oye, dos bolas negras, vamos a quedarnos los 30% de bola negra, ya se complica el tema Si veo que en estas tres no cae lo que buscamos, igual plantamos, dejamos los 10.000 gps Para que quede un poquito para el siguiente No era mi intención hacerlo en tres partes Pero bueno, también es verdad que el tema del contenido pues está complicando, ¿no? El tema del mundial está bien, pero tengo que montarlo con cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver si bugueamos una vez más Vamos a ver si bugueamos No bugueamos, o sí, ¿pegas un giro? Sí, pegas un giro Pues el tercer bug, tres bugs seguidos, chicos Esto yo creo que se va a venir para la imagen Porque yo, vamos, esto es tres bugs, venga va, Thiago Alcántara Pelotero, bien, bien, Thiago Alcántara, bien Bien, bien, perfecto Un objetivo Tenía muchas ganas de pillar a Thiago Alcántara porque creo que en PES pinta muy bien Medio centro, 87 y media Peleando ahí con Toni Kroos y Luka Modric por el top, creo yo A ver cuánto tiene, regularidad, 7, muy bien Control de ball, 90 Regate, 92 Pase raso, 90 Pase bombeado, 87, muy bueno Efecto 89, bueno, finalización tampoco tiene muchas Medio centro, es pelotero Velocidad no es excesivamente rápido Pero control del cuerpo también está bien Es muy pelotero Podríamos jugar con el de medio centro En una zona muy avanzada para hacer muy buenos pases Pases en profundidad Tener mucha llegada No he visto las habilidades A ver, un momento Me gustaría saberlo Elástica marsellesa Amado por detrás y giro Finalización acrobática Espuela, pase el primer toque, muy bueno Cruzado Con rosca Y pase bombeado, bajo Muy buenas Es un pelotero Es un jugador de toque Muy bueno Sí que es verdad que Toni Kroos y Luka Modric son muy buenos Modric me encanta en PES Pero es una alternativa Quizás, ¿no? 2, 2 y 5 La cosa se complica Un 22% de bola negra Si se viene Diego Costa en esta Yo creo que me planto Y Rodrigo Moreno, pues Adiós, muy buenas Si ahora sale Diego Costa Me planto, chavales Va, please Ya sé que hemos tenido mucha suerte con los 3 bugs Creo que no nos queda ninguno Solo hay 3 bugs de bola negra en PES Así que Sería tirar y que saliese Saliese sin más Se viniese la bola negra Y no habría más chance Así que la vamos a dar por aquí A ver si conseguimos una bolita negra Dorada no es el objetivo No es el objetivo porque creo que ya estamos cubiertos Fernando Torres no estaría mal tampoco Vale, pues ahí lo tenemos Fernando Torres es un jugador Que, bueno, a mí me gusta mucho No sé en PES No lo he podido probar No lo he tenido 33 años A ver cómo va de velocidad Aunque tenga 33 Rebote interior Delantero Atrasado Y finalización acrobática Bueno Creo que tendría que tener alguna habilidad Como remata al primer toque Pero bueno Destreza en ataque Control de balón Regate 83 Finalización 82 Potencia de tiro 82 Velocidad 80 Regularidad 5 Y Fuerza presión 79 No es lento del todo Bueno, tiene ahí su Su cara y tal Está muy bien Eso está muy molón Y sí, chicos Vamos a tirarla A ver, nos quedan entonces Me da rabia lo de Diego Costa 2, 1 y 5 Nos quedan 8 Nos quedan 20.000 Venga, va Vamos, nos quedan 20.000 Vamos a tirar Venga, va Si tiramos aquí Diego Costa 25 ponía, ¿no? Sí, ¿no? 22 y medio 25 Ahora no recuerdo Venga, va Que tenemos una probabilidad De conseguirla, va Es el objetivo Quepa me gustaría Me da pena Pero Más que nada lo digo Porque no voy a O sea, en cuanto consiga Diego Costa Voy a utilizar A todos los jugadores Que no quiero De este representante Para despedirlos Y conseguir más huecos Para el siguiente Que es lo que Lo comenté en el vídeo De cómo exprimer al máximo Este evento del mundial ¿No? Vamos a darle por aquí Venga, va Dame una bolita negra No, no Bueno, al menos que sea Quepa Que sea Quepa O Rodrigo Tenemos dos de cinco buenas No, tío No Valenciaga, no, tío Lateral izquierdo 79 y media Del Bilbao Añadir a miembros MyClub No vamos a hablar mucho más De Valenciaga Oh, son 10.000 al vacío Ah, qué rabia Nos quedan siete Bueno Ya vamos a ir, ¿eh? Ya vamos a ir Y si lo consigo Pues probablemente Lo que haga es traer La jugada de Diego Costa Con otro ball opening O lo que sea Pero ya no traeré más De la roja, digamos Este es el último Lo tiramos Por probabilidad De si sale Diego Costa Esto es que Es el que más quería De todos los que me faltaban Era el que más quería Diego Costa Porque me gusta como delantero Y me gustan estos jugadores Delanteros con fuerza Con un buen tiro Con potencia, ¿no? Me gustan Así que vamos a darle Por aquí va Venga Please No, 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 no Gírate Nah Oh, qué mal Tenemos dos que queremos No, no Hombre, Javi García No, qué mala suerte al final Hemos conseguido los tres bugs Y aquí se nos ha venido Purria de la buena Añadimos a miembros MyClub No nos queda más remedio Y no podemos ya Hacer nada más Una lástima Nos quedan Seis Me parece que lo voy a tener Que romper Seis Pues a lo mejor Bueno Seis Igual si lo traigo Chicos Porque es que Lo acabo reventando No me queda más remedio Esos 60.000 GPs Una pena Porque me he gastado 100.000 aquí Lo he descuadrado Pero bueno Ya podéis entenderme Que le dábamos emoción ¿No? Entonces A lo mejor tiramos Ahí claro Es que si se viene Es que joder Qué rabia Cazor la mata Quepa Rodrigo Diego Costa Y Joaquín Joaquín se nos ha quedado Trantado También lo quería Pero tampoco es que fuese 100% importante Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El ball opening Ya podéis Si queréis Podéis dejar Un like A ver si vamos a los 150 La verdad que lo agradecería muchísimo En estos momentos De De vacas flacas ¿No? Para De escasez De contenido De PES Digamos Porque por mucho que esté El evento del mundial La verdad que No es nada No se retroalimenta Con nada Prácticamente Entonces pues bueno Hay que seguir peleando Hay que seguir trayendo contenido Hasta que llegue PES 2019 Espero que Le deis el máximo apoyo Muchísimas gracias Por estar aquí Y nada Ya sabéis Cualquier cosa PES dejadnos en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós